El sábado Jesús Vázquez tomaba posesión como nuevo alcalde de Ourense, sustituyendo a Agustín Fernández. La sesión constitutiva de la nueva corporación municipal siguió el guión previsto, según los anuncios, que los cuatro grupos con representación plenaria habían hecho de votarse a sí mismos. Y ante la ausencia de una mayoría absoluta, los populares, fuerza más votada en las elecciones, formarán en minoría el nuevo gobierno local, formado por 10 ediles. Se quedan en la oposición democracia orensana con 8, PSDK con 6 y Ourense en común con 3. Tras tomar el bastón de mando, avanzó que su política será la del diálogo, transparencia y mano tendida. El Popular promete concordia y anuncia tiempos nuevos, pidiendo firmeza a la oposición, pero también responsabilidad en los grandes temas. Ourense o vamos a construir entre todos. Creo que todas las fuerzas políticas podemos contribuir de un seito positivo, as que están e incluso as que no acabaron representación, porque estamos hablando de la ciudad de Ourense de todos. Y eso es lo que nos gustaría. Y a mí, desde luego, encantaríame que estos cuatro anos, además, por supuesto, de dar cumplimiento al programa con que me presenteí, por supuesto, que hubiera una normalidade e que pudéramos dar unha imaxen dentro do primeiro momento distinta a que aconteceu. Dicemos que a historia se construe en clave de futuro, eso é onde nos vamos nos a centrar, vamos a atender a man dentro do primeiro momento, man aberta, repito, a todos os grupos dentro do primeiro momento, chegando a puntos de encontro, porque creo que, además, é necesario. Tras a toma de posesión, a Praça Mayor se dividiu entre partidarios do novo alcalde, persoas protestando contra o derribo da Casa de Reza e tamén contra o portavoz de Democracia Orensana, Gonzalo Pérez Jacome.